Tras la noticia del arresto de su hermano Ace, Luffy se pone rumbo a Impel Down, la prisión submarina a la que Boa Hancock tiene acceso por su título de Shichibukai y mediante la cual se infiltrarán para rescatar a Ace. La prisión está dividida en 6 niveles, cada uno más cabrón que el anterior y donde se clasifican a los prisioneros por nivel de peligrosidad. El nivel 1 es el infierno carmesí donde Luffy comienza su aventura, un bosque repleto de espinas por donde es prácticamente imposible caminar. Aquí nos encontraremos con el primero de muchos personajes clásicos de la serie, el tenebroso y peligrosísimo Baggy el payaso, que por eso está en el nivel 1, de lo tenebroso y peligroso que es. Sin pensárselo mucho, Luffy junto a Baggy se lanzan al segundo nivel, pasando del primero como un fan promedio pasa del arco de Foxy el zorro. Este nivel es el infierno de las bestias, como podéis deducir, se caracteriza por los peligrosos ponis que hay en él. No, pero tampoco es que impongan mucho los de verdad. En un paréntesis en este nivel, Boa es llevada a donde Magellan, el alcaide de la prisión, poderoso enemigo con la fruta doku doku, es decir, paramecia del veneno. Van derrotando a algunas bestias mientras huyen y de camino se encuentran con Mr. Three, ex miembro de Baroque Works que se unirá a la huida. Menudo escuadrón de élite se ha montado Luffy con estos dos. Mientras huyen se topan con Esfinge, la bestia más peligrosa de todas, quien hace un agujero en el suelo que les llevará junto a ella al nivel 3 de la prisión, el infierno desértico. Por otro lado, Boa es llevada al nivel 6 donde se encontrará con Ace y su compañero de Zelda, un yojin llamado Jinbe. Luffy nada más aterrizar en el desierto sin pensárselo comienza a correr en busca del nivel 4 y tras una eternidad corriendo se da cuenta de que ha estado corriendo en círculos. Tras esto caen a una trampa absurda de Saldez, guardián del nivel 3, que es rota por la propia Esfinge mientras nos deleita con el menú de su restaurante italiano. Baggy y Mr. 3 aprovechan el bug de que el perseguido es Luffy y se desentiende el de él. De camino, Luffy se encuentra con Mr. Chu, Bon Clay, quien este sí decide apoyarle en la huida. Con el Okama, Kenpo derrota a la Esfinge y a los guardianes usuarios Zoan. Por todos los destrozos, el suelo se quiebra y descienden al nivel 4, que por cierto Baggy y Mr. 3 sin querer también caen en este nivel, mientras que lo que ellos pretendían era lo contrario, ascender al nivel 1. Llegan al infierno ardiente, una caldera con sangre de presos hirviendo, dando unas temperaturas inhumanas. Magellan empieza a preocuparse de la situación y manda tropas a por ellos. En el camino se encuentran con Mr. 1, Daz Bones, quien se aliará a Luffy y los demás para la gran huida. Luffy, como los demás de Inveles, se enfrenta a los guardianes sin problemas hasta que llega el plato gordo, Magellan. Comienza el enfrentamiento, Luffy se da cuenta de su peligrosidad, con lo que decide que le vencerá a cambio de sacrificar sus manos. Activa el gear secando, hace un jet bazooka, capaz de arrodillar a Magellan, y Luffy sufre las consecuencias del veneno en sus manos. Magellan se recupera y comienza a gasear toda la sala. Esto marea a Luffy, que en el principio planta cara, pero acaba quedando tumbado en el suelo, derrotado y siendo llevado preso al nivel 5, el infierno congelante. Bon Clay, transformado en Aníbal, vicealcai de Daimple Down, pide a los trabajadores el antídoto para Luffy, pero debido a que Magellan ha usado muchos venenos en él, no tiene una cura concreta. Llegamos al infierno congelante, donde Bon Clay salva a un Luffy semi-muerto de ser devorado por los lobos y donde nuestro capitán sin querer hace un haki del rey que los espanta. Al tiempo, ambos caerán al suelo sin fuerzas y son rescatados por un ser desconocido. Bon Clay despierta en un extraño lugar, muy buen ambiente, fiesta y en su salsa, un lugar repleto de okamas. Nos encontramos en el nivel 5.5, un lugar secreto que todo el mundo desconoce. Es el paraíso de la prisión, donde viven los okamas y en donde Bon Clay conocerá a su ídolo, la reina okama Emporio Ivankov. Nuestro okama pide ayuda a Ivankov porque Luffy está muy envenenado y al borde de la muerte, a lo que la reina okama le dice que no se preocupe, que ya está siendo tratado con el poder de su akuma no mi, le ha inyectado unas hormonas que eliminarán el veneno. Es difícil que sobreviva porque depende de su voluntad, pero eso sí, si sobrevive su vida se reduciría 10 años. El apoyo a Luffy comienza a reinar en el nivel 5.5. Bon Clay apoya con gritos a Luffy, acabando todos los okamas igual, dando fuerzas a nuestro capitán. Pasan 20 horas y los gritos de Luffy cesan. Bon Clay cree que ha muerto, pero de repente se oye un estómago hambriento y un grito que anuncia que ya está recuperado. Reanudan el plan de rescate de Ace, ahora junta Ivankov, Inazuma y los okamas y bajan al nivel 6, el más profundo de todos. Aníbal ve todo el desastre desde los Denden Mushy y comienza a ponerles en problemas. Mientras tanto se percatan de que Ace ya ha sido trasladado a Marineford, donde será ejecutado. Todo el trabajo a la mierda. Aníbal bloquea la salida principal del nivel 6, con lo que un prisionero aprovecha para ofrecer su ayuda y escapar por el techo a cambio de su liberación. Este es Crocodile. Aceptan y comienzan la huida, y todo aquel que puede se une a esta. Entre ellos liberan a Jinbe, quien será de gran ayuda. Van subiendo los pisos, reclutando más y más gente, van derrotando a todos aquel que se ponen en su camino, hasta encontrarse con una ingrata sorpresa. Kurohige. Comienzan una pequeña pelea, pero Jinbe, sabio él, dice a Luffy que lo importante es Ace, y detienen esta pelea. Kurohige comienza otra con Magellan, de la que sale bastante mal parado, y después toca a Luffy. En esta ocasión sale ileso gracias a la acera de Mr. 3, que sirve de protección. La huida llega a unos niveles de emoción jodidamente tensos, y gracias a Jinbe e Ivankov salen a la mar, y roban un barco de la marina para ponerse rumbo al lugar donde será la ejecución de Ace, Marineford.